Después de la presentación de la app que complementa la Guía de Arquitectura de la Ciudad de México, realizada en colaboración entre Arquine y la Secretaría de Cultura, esta mañana el Grupo de Arquitectos Woha presentó a la prensa su proyecto de ecosistemas urbanos con la exposición Garden City, Mega City. Woha comenzó en 1994. Nosotros nos empezamos a trabajar en la prensa anterior, por 5 años en 1989, y empezamos la práctica después de 5 años de trabajar en esta empresa. Empezamos con solo dos de nosotros, pero ahora, después de 23 años, estamos alrededor de 80 personas. Cuando empezamos la práctica, estábamos haciendo pequeñas casas en los suburbios, hoteles de resorte, y sentimos que en los tropicos es muy importante tener esta fuerte conexión entre dentro y fuera. Luego empezamos a mirar el problema más grande de la ciudad y el construyendo en muy grandes ciudades. Y para nosotros fue una pregunta de por qué necesitamos darse esta conexión con los extranjeros. El resultado del trabajo de este despacho son grandes rascacielos para ciudades densamente pobladas, como Singapur, pero con diversos y muy ricos espacios verdes, como jardines colgantes. La muestra se inaugura este domingo 12 de marzo a la 1 en el Museo de la Ciudad de México en el marco de Mextrópoli 2017. Noticias 22, Irma Gallo.